La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días de seguridad los primeros meses estaba muy nerviosa para dar mis opiniones me sentía muy joven me sentía como que no yo no podía presentar mis ideas siempre se las preguntaba a la otra chica que trabaja conmigo y después me di cuenta que realmente yo sabía igual o más que los hombres en el cuarto pero es es un proceso también aprender a hacer eso los hombres alrededor mío lo estaban haciendo y si yo no lo hacía como que iba a quedar atrás en realidad en muchas ocasiones cuando me siento un poco baja siempre busco mujeres importantes y les busco los perfiles de wikipedia y como que me siento me siento mejor para mí es muy importante las mujeres que llevan al cabo algo importante pero deja la puerta atrás abierta entonces tienen dejan oportunidades para otras mujeres y eso me parece muy importante o sea el ciclo de mentoreo el ciclo de la ayuda de una mujer a otra estudié en la universidad de nueva york en abu dhabi en muy abu dhabi nosotros como que empezamos la universidad de cero y éramos 150 estudiantes de alrededor del mundo formé mi propio programa de mentoreo en abu dhabi que reunía a mujeres de dos diferentes profesiones en los emiratos árabes con estudiantes de todas partes del mundo de la universidad y en el primer año teníamos 17 mentees y alrededor de 22 creo que era mentoras y las conectamos acerca de los intereses que tenían las profesiones que querían ejercer ellas tenían que todos los meses reunirse para un café una cena o lo que sea y hablar y yo les mandaba preguntas para inspirar conversación ahora está en el cuarto año el programa tiene 55 mentoras y mentires y la verdad que expandió un montón y cada año nuevas mujeres lo manejan todos diferentes países y todos diferentes experiencias muchas veces compartían las mismas dudas los mismos problemas en general en el medio alente hay un nivel de educación hasta de las chicas que es muy muy alta y muy buena una vez que tienen un esposo o un marido y empiezan a tener chicos paran de trabajar ahora viviendo en suecia no no es esa misma expectativa en suecia tenés licencia por maternidad pero con también licencia por paternidad entonces tenés ambos ya culturalmente tenés como una estructura que involucra al padre más en el crecimiento del bebé están muy involucrados en los estudios de los chicos en la vida personal de los chicos para mí lo principal es ayudar a la una a la otra porque aunque pensé pensamos que hay más oportunidades para las mujeres en realidad nosotras somos las únicas que la están creando que nos abrieron espacios para que las mujeres se hablen hablen entre ellas acerca de sus experiencias porque muchas veces te puedes sentir muy sola sentís como que es un problema único cuando en realidad es un problema que le pasa a muchas mujeres en muchas diferentes profesiones y es muy importante que hablemos de eso y que se comunique estrategias de cómo enfrentar esos obstáculos porque si no los hombres no lo van a hacer por nosotras entonces por eso para mí estos tipos de programas como alabadas o como el programa de mentoreo son tan importantes realmente necesitas porque otra mujer o que por lo menos otra persona que cree en vos te ayude si cambiamos la mirada haremos que el mundo cambia y nada que perder